¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da muchísimo gusto saludarlo. Qué bueno que nos acompaña. Y ya listos con la información meteorológica. Las altas presiones nuevamente dominan en gran parte de la República. Cielo soleado y despejado es lo que se espera en las próximas horas. Esa línea de inestabilidad de la península de Yucatán va alejándose rápidamente, aunque todavía algunas zonas con chubascos aislados y tormentas eléctricas se observan para el día de hoy. Cielo medio nublado ya en Querétaro, Tlaxcala, Cuernavaca, Oaxaca, con temperaturas entre los 35 y 30 grados centígrados. En las playas del Pacífico continuamos con cielo totalmente despejado, máximas por encima de los 33 grados. Para la Ciudad de México, 28 grados la máxima que esperamos para el día de hoy. La posibilidad de algún chubasco aislado y tormenta eléctrica no se descarta. En la noche, 19 grados y también con la posibilidad de precipitación, algún chubasco aislado y tormenta eléctrica. Para este sábado esperamos cielo medio nublado, 13,29 los valores. El domingo y el lunes la posibilidad otra vez de algún chubasco aislado y tormenta eléctrica. No se descarta, la temperatura se mantiene por encima de los 28 grados. En cuanto a Puebla también, cielo medio nublado, 28 a la máxima. Así se mantiene para el sábado, también 12,27. Y el domingo la posibilidad de algún chubasco aislado y tormenta eléctrica con cielo medio nublado. No la podemos descartar, 26 grados la temperatura máxima. En Toluca, mientras tanto, viernes 24 grados la temperatura el día de hoy. Cielo medio nublado, la posibilidad de algún chubasco aislado no se descarta. También para sábado y domingo, muy parecido. Los valores también se mantienen estables, mínimas de 10, máximas entre los 24 y 25. Mientras tanto, en León, 34 grados. Cielo soleado a medio nublado. Soleado se mantiene también para sábado y para domingo. 15 de mínima, alcanzando los 34 también. En Guadalajara, lo mismo. Mínima de 15, alcanzando 34 la jornada de hoy. Cielo soleado completamente. Así se mantiene para sábado, domingo y lunes. Con máximas también entre los 33 y 34. En la Riviera Nayarit, el tiempo es cálido. Cielo también soleado. En cuanto a que se esperan las mínimas, 19, 21 grados para San Blas y Nuevo Vallarta. Máximas de 31 a 32. Tepic reportando unos 34 de máxima para el día de hoy. Sábado y domingo, 32 grados. Cielo soleado para Nuevo Vallarta. También en el noroeste de la República Mexicana. Cielo despejado totalmente. Temperaturas muy elevadas. 35 de máxima en Mexicali. 38 en Hermosillo. Ciudad Obregón, Los Mochis, lo mismo. Culiacán se va el termómetro hasta los 39 en Los Cabos. 34 en Tijuana. Mientras tanto, esperamos 21 grados la temperatura máxima para viernes y sábado. El domingo también se mantiene estable. 12 de mínima, alcanzando 22. Cielo completamente soleado. También en gran parte ya del norte, cielo soleado. Si acaso en Saltillo algo de posibilidad, algún chubasco eslado y tormenta eléctrica. 35 la máxima. 39 en Monclova. Muy caluroso, bochornoso. 36 en Piedras Negras. En el altiplano también por encima de los 31 grados. Chihuahua también se espera en alrededor de 35 grados esta jornada. Cielo soleado. También soleado para sábado y domingo. Mínimas de 14, 13 grados. Y también se mantienen alrededor de los 34 horas máximas. En Ciudad Juárez, 36. Mucho calor también soleado. Soleado para sábado y domingo. Bye.